¡HOLI! Hoy como ves por el título os traigo un vídeo de anime versus manga de la obra de The Promised Neverland o Yakusoku no Neverland de Kiyushirai y Pozuka Demizu y es que hace poco que me he terminado el manga y me he visto el anime para ver cómo lo adaptaron todo al final y necesitaba hablar sobre lo que ha pasado Voy a hacer varios spoilers de esta historia para poder explicarme mejor No creo que demasiados pero sí que habrá alguno por lo que si no queréis comer ningún spoiler de lo que va The Promised Neverland os recomiendo que no veáis este vídeo pero si queréis saber de qué va la historia tenéis una reseña en mi canal que os la voy a dejar en la i donde no hay ningún tipo de spoiler de esta historia La obra de The Promised Neverland de Kiyushirai y Pozuka Demizu tiene 20 tomos recopilatorios publicados en España por Norma Editorial una obra que a mí personalmente me ha gustado muchísimo desde su principio hasta el final una obra que he disfrutado muchísimo cada uno de los tomos era más trepidante y que pues yo tenía muchísimas ganas de ver cómo adaptaban este pedazo de historia a la animación antes de empezar con todo lo que voy a explicar he de decir una cosa muy importante y es que yo soy de las personas que entiende perfectamente y que incluso lo ve factible que un anime tenga que adaptarse de una forma diferente al manga es decir, que la información que encontramos dentro de un manga vaya a hacerse de una manera distinta en el anime porque obviamente no es lo mismo contar una historia en un manga en papel, en dibujos y para personas que están acostumbradas a leer historias en este formato que en un anime que las cosas se suceden de otra manera los movimientos de los personajes son distintos es más dinámico y al final hay que atrapar a la persona de una manera distinta a cómo se la atrapa en una historia escrita en formato manga por lo que es totalmente factible que vaya a haber cambios desde un manga a un anime totalmente normal y yo los acepto la gran mayoría pero es que no estamos hablando solamente de que ha habido un montón de cambios en la historia que va desde el manga al anime de Yakuza Kuno Neverland sino que directamente el anime en sí sin ninguna base detrás de un manga para mí es bastante pobre porque no llega ni de lejos al nivel de la historia ya no solamente como digo por adaptación sino porque una obra con un nivel de The Provis Neverland en cuanto a historia, a base, a mundo debería haberse explicado de una manera decente y es que ese es el gran problema que tiene esta historia y es que no la han sabido transmitir no han sabido explicarnos lo que pasa en esta historia The Provis Neverland es una obra en la que nos cuentan como unos niños viven en un orfanato muy felices estudiando, viviendo unos con los otros y con unos sueños grandiosos de lo que va a pasar cuando puedan salir de ese orfanato cada cierto tiempo uno de los niños es enviado, es adoptado y ese día, ese día en el que empieza la historia vemos como una de las niñas va a ser enviada es entonces cuando Norman y Emma descubren que esta niña se ha olvidado su muñeco de peluche su muñeco de peluche favorito y deciden ir a llevárselo antes de que se vaya y se vaya a quedar sin ir para siempre en ese momento es cuando descubren la realidad de este mundo y es que no hay un mundo después del orfanato hay unos seres que ellos daban demonios nada es lo que ellos esperaban nada es tan feliz y maravilloso como sus sueños le prometían ya es cuando empieza toda la historia y como vemos como los personajes descubren todo este explosión en su vida y quieren cambiar las cosas quieren salir del orfanato descubrir lo que es, por qué están ahí dentro cómo salir, qué hay fuera hay más humanos solamente están estos seres qué vamos a hacer fuera primera temporada de todas los primeros 11 capítulos de esta historia he de decir que están bastante bien adaptados obviamente como dije al principio hay algunas cosas que se adelantan que se cambian un poco para que al final la persona que esté viéndolo pueda captar la información de la misma manera que uno que estuvo leyendo el manga a mi modo de verlo está bastante bien no es la octava maravilla pero sí que está bastante bien adaptada ves casi que las mismas escenas que vimos en el manga adaptadas en el anime con sus cambios sí, con sus cambios pero al final está bastante bien llevado incluso a mí me gustó muchísimo la animación cómo movían las cámaras que parecía que estabas en una película como incluso al uso de los colores que le daban en cada uno de los fotogramas hacía que fuera más oscuro que te diera un poco más de miedo en lo que pueda pasar en qué madre fuera a descubrir la información que ellos estaban recopilando todo lo que ellos estaban descubriendo la gran información que te dan al comienzo de toda esta historia con qué es lo que hay más atrás cómo podemos escapar vamos, la primera parte a mí me parece que está bastante bien incluso las expresiones grotescas que usa la mangaka en el dibujo es que son casi que calcadas no con tanta maravillosidad porque personalmente a mí me gusta mucho más el dibujo de Pozuka de Misu pero sí que están bastante bien conseguidas y al final consiguen el mismo efecto en la persona que está viendo el anime para mí la primera temporada no tiene ningún fallo así garrafal ningún fallo muy raro que le quiera dar te puede gustar más o menos pero en sí la información que nos van dando en los primeros capítulos o en los primeros tomos está bastante bien administrada en esos 11 capítulos cuando llegamos a los grandes problemas de esta adaptación es cuando empieza la segunda temporada de esta historia y es que a partir de la mitad del tomo 5 del manga es cuando empiezan a adaptar esta segunda parte esta segunda temporada del anime de Jakusokuro Neverland cualquier parecido con la realidad es pura fantasía empieza más o menos bien empiezan a saltarse alguna que otra cosilla pero tampoco es tanto delito el problema es cuando los niños llegan a una zona específica y ahí no aparece cierto personaje que da pie a un arco completo que a mi modo de verlo es el mejor del manga que no se dé este arco puede ser que no suponga tanto para muchas personas de verdad que os digo que supone muchísimo para la historia de The Promised Neverland ya que en este arco no solamente vamos a descubrir bastantes cosas de la historia sino que también aparecerán un montón de personajes que serán importantes para la misma aparte de eso veremos un crecimiento súper grande en el personaje de Emma que recordamos que es nuestro personaje principal de esta historia aunque este arco no se da en el anime es cierto que algunas de las informaciones que descubrimos aquí nos la van a dar de otra forma en la historia pero tampoco creáis que nos dan demasiada información luego saltamos a otro momento en el que volvemos a olvidarnos de otro personaje y los niños entran en una situación un tanto extraña en el momento en el que tenían que pasar una serie de cosas para que en la historia avanzara un año y medio casi pues solo cambian seis meses pero los niños han crecido lo mismo que si hubiera pasado un año y medio y ahí empiezan a haber muchas incoherencias porque obviamente los niños no están donde deberían estar no están sucediéndose las mismas cosas en resumen a partir de ese punto de la historia el anime se va por su cuenta dentro de muchas comillas porque obviamente intentan contarte la historia del manga pero por otras vías y inventándose personajes nuevos para darte cierta parte de la información del manga y este es el punto más importante de lo que voy a decir de todo esto porque vale puedo llegar a entender que no quieras hacer el arco más importante de la historia y que quieras saltártelo para contar la historia más rápido y que intentes dar la información en otro punto pero por favor danos la información vale hay capítulos en el anime literalmente en el que los personajes se cambian de un sitio a otro y lo más importante es la comida que tienen que buscar la comida que tienen que buscar se pegan medio capítulo atrapando a un pescado baboso que se les escapa de las manos un pescado picho asqueroso que al parecer sabe bien toda la información de que son esos seres de cómo mueren esos seres la forma en que los pueden matar cómo esquivarlos cómo aprenden ellos un mogollón de cosas de ese mundo incluso cómo deciden ir de un sitio a otro cómo viven esos primeros meses en los que están solos todas esas cosas no se nos cuentan se elimina información como la de los siete muros un punto muy importante de esta historia un lugar al que tienen que ir los personajes para descubrir muchas cosas de la historia como por ejemplo el nombre de la propia obra The Promised Neverland Yakusoku no Neverland la promesa en esta historia tampoco nos van a contar nada del pasado de los personajes obviamente en el manga de Promise Neverland tampoco es que nos cuenten demasiado del pasado porque todos las personas las principales de esta historia son niños pero sí que hay una parte del pasado que nos cuentan y es el pasado de los primeros humanos que estuvieron en esa parte del mundo esos humanos que crearon la promesa promesa que no se nos cuenta en ningún momento promesa que en los últimos minutos del anime cuando quedan siete minutos para que se acabe el último capítulo de la segunda temporada que pondría fin a el anime es cuando de repente al personaje que está allí se le ocurre mencionar la promesa no puedo acabar sin la promesa hay una promesa aquí hay una promesa y tú ¿qué promesa? ¿qué es eso de promesa? nadie me ha contado nada de ninguna promesa todo el tema de los demonios todo de cómo viven de la sociedad de la política todo eliminado para meternos alguna que otra escena inventada para intentar dar algo de información como digo los personajes casi todos crecen de la misma forma que si hubiera pasado un año y pico otros parece que salieron de la cuna ayer porque es que no han crecido han decrecido está todo tan tan mal contado es que no es ya la adaptación sea mala es que si lo quitas lo alejas del manga de The Promise Neverland y solo lo miras como una historia normal como un anime nuevo vamos a dejarlo ahí un anime nuevo no te enteras de nada y ese es el problema de esta historia no te enteras o sea la gente que ha visto el anime no se entera de nada no se entera de nada de esta historia de nada absolutamente de nada no te dan información por ningún lado y la que te dan te la cuentan fatal lo cuentan absolutamente todo mal si te enteras de lo que está pasando es porque te has leído el manga de verdad que os digo porque lo peor de todo esto de falta de información como repito es el final de el anime en varias webs he visto a la gente comentando cosas del tipo y este es el final se acaba así esto que ha pasado no he entendido nada del final obviamente como la gente va a entender un final que son tres minutos y me estoy pasando de imágenes estáticas contando lo que hacen los personajes al final sin ningún tipo de explicación y como si fuera una presentación de powerpoint horrible de verdad que os digo que hay muchísimas escenas que son súper importantes un montón de arcos de esta historia que son mega importantes no solamente por todo lo que pasa con los personajes evoluciones y demás sino información ¿vale? información que das que la han eliminado que la han dejado en una imagen estática del final de la historia y arréglatelas para verlo entendido y también pasa mucho que dan algún tipo de toque de información o insinúan alguna cosa que nunca cuentan entonces más cosas que la gente está perdida perdidísima el grandioso mundo que los autores crearon tanto que a Yushirai con su guión como Pozuca de Miso con su dibujo ha quedado destruido en esta adaptación en este anime y la animación como os dije ya desde la primera parte no es que fuera nada del otro mundo está bien pero a mi modo de verlo incluso llega a ser un poco más mediocre que la primera temporada y sobre todo ese 3D de los demonios más salvajes extraño que mira ya no voy a comentar nada ya he comentado bastante de lo mal que me ha parecido en sí toda la adaptación o incluso todo el anime o sea ya no llamándolo adaptación porque es que esto no es una adaptación es un voy a coger un poco de la historia de The Promised Neverland y la voy a contar a mi manera y de verdad hay gente que dice que esto fue una decisión del autor y que está aceptado por el autor obviamente creo que sí que está aceptado por el autor pero no porque quisiera que se adaptara de esta forma sino porque solamente le ofrecieron 11 capítulos para contar 15 tomos de manga por lo que chica si solamente tengo 11 capítulos para contar 15 tomos que son un mogollón de capítulos habrá cosas que habrá que eliminar habrá cosas que habrá que cambiar habrá información que obviamente no lo podemos contar pero es que el destrozo final ha sido muy grande muy 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 grande es una cagada la que hicieron totalmente porque lo que me hubiera gustado es que al final la historia se entendiera se entendiera la historia la gran historia que es The Promised Neverland la gran historia que hay detrás todo lo que estos autores han trabajado durante todo este tiempo todo el mundo que crearon los seres que crearon los personajes que crearon cómo fue la evolución cómo fue cada uno de los sucesos cómo hicieron que cada uno de esos momentos fuera encajando para llegar al final y me he sentido defraudada defraudada por eso porque al final ni como un anime en solitario puedo tomarlo como algo bueno como algo que me ha gustado como algo que sí es diferente al final a la historia que yo leí en el manga pero que que no lo siento de verdad me hubiera gustado que esto fuera diferente yo esperaba viendo cómo empezaron los primeros capítulos en la segunda temporada que iba a ir por unos derroteos diferentes pero no pensé que fuera a ser tanto el cambio no pensé que la fueran a armar tanto no pensé que lo fueran a cambiar todo tanto hasta aquí puedo contaros más creo que no me queda nada más que decir de verdad yo no esperaba hacer un vídeo de este calibre decir que un anime de una obra que me gusta tantísimo su manga me fue a decepcionar tanto 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 de verdad estoy fatal por hacer este tipo de vídeo no esperaba yo que Yakusokuro Neverland fuera a ser tan malo en adaptación animada pero las cosas han dado así y tenía que soltar esto y contaroslo y contar mi opinión si os ha gustado este vídeo dale like y dejadme en los comentarios si habéis visto el anime de The Promised Neverland o si habéis leído el manga y cuál de los dos os ha gustado más suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que youtube no se ponga tanto y os notifique cada vez que sube un nuevo vídeo nosotros nos vemos dentro de unos días con un nuevo año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!